¿Qué me motiva participar en Chica y México 2012? Bueno, me motiva que me encanta mucho lo que son los medios de comunicación. Mi gran sueño está en el medio de este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto muy atractivo para las adolescentes como yo, para las jóvenes. Es una gran oportunidad para acercarte al mundo real. O sea, me encanta todo esto, lo que tiene que ver con la televisión, con los espectáculos, con información masiva. Eso es lo que a mí me motiva y me encantaría de verdad poder formar parte de online en México.